de la semana. Saludos y bienvenidos nuevamente. En esta ocasión vamos a socializar la lección uno punto dos relación de resta de un valor constante. Pues esta es la acción de sexto grado que corresponde a la semana cinco. Esta es la tercera lección de la semana cinco. Escriba en su cuaderno de apuntes la fecha, luego escribe uno punto dos relación de resta de un valor constante. Luego escribe también analiza. Dice que Carlos es siete años menor que José. Encuentra la edad de Carlos. Si José tuviese las siguientes edades. Y aquí dice la 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 edad de José. En años diez, once, doce, trece, catorce. Entonces dice siete años menor. Y si dice siete años menor entonces sería diez menos siete. Sería tres. Once menos siete sería cuatro. Doce menos siete sería cinco. Trece menos siete sería seis. Catorce menos siete sería siete. Va, de esta manera se calcula, se puede escribir diez menos siete, once menos siete, doce menos siete, trece menos siete, catorce menos siete. De esa manera se podría estar eh 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 trabajando para para visualizar desarrollando un po. Y aquí también dice si la edad de José se representa con un triángulo, ¿Cómo se representa la edad de Carlos? Y pues aquí tenemos el soluciona. Pueden pausar el video para pensar, para analizar, para leerlo antes de describirlo. Dice que para encontrar la edad pues eh se hizo así, como se les decía anteriormente, diez menos siete, tres, once menos siete, cuatro, doce menos siete, ¿Cómo es la diferencia? Una resta, entonces se le resta. A a diez años se le quitan siete años. Eh y luego a catorce años se le restan siete años. Eh entonces catorce menos siete serían siete y de esa manera entonces eh la edad de José menos siete años y la edad edad de José se representa con ese con ese triángulo menos siete. De esa manera quedaría representado. Eh es bastante sencillo, digamos. Eh una vez que lo haya leído un par de ocasiones y y lo haya comprendido, entonces escribe el soluciona. Eh si tiene la guía de forma digital, pues puede recortar esta tablita y la pega. De lo contrario, pues haga uso de la estuche de geometría, la dibuja en su cuadernito haciendo uso correcto de la cuadrícula, ¿Va? Pasando las líneas sobre la cuadrícula sobre las líneas que ya están hechas. Luego eh que lo haya escrito va a leer el comprende, dice dos cantidades pueden estar relacionadas mediante la resta de un valor constante. Dice resta de un valor constante. Constante porque comenzamos eh restando, ¿Verdad? Restando eh la cantidad, pero la diferencia que es la respuesta va variando, es constante. Una vez que lo ha leído, lo ha interpretado, pues eh pasamos al resuelve. Y en el resuelve escribe en su cuadernito de apuntes, dice resuelve, eso lo escribe. Número uno. La madre de Julia es cinco años menor que su padre. Literal a encuentra la edad de la madre de Julia. Si su padre tuviese las siguientes edades. Va. Premisas, hay que subrayar las premisas. La madre de Julia es cinco años menor. Cinco años menor significa que ese cinco lo vamos a ir restando. Va a ser la resta. En lugar de siete vamos a ir restando cinco. Cuando dice cinco años menor. Vamos a restar entonces la edad de su padre es igual a treinta y siete años. Y aquí le vamos a restar cinco a treinta y siete. Le quitamos cinco serían treinta y dos. Treinta y dos. A treinta y ocho le quito cinco que son verdad eh este dato que está aquí subrayado eh treinta y ocho menos cinco sería treinta y tres. Treinta y nueve menos cinco sería treinta y cuatro. aquí pues eh cuarenta menos cinco serían treinta y cinco. De esta manera. Luego cuarenta y uno menos cinco serían treinta y seis. Obviamente pues los números le van a quedar más bonitos a ustedes. A mí me cuesta un poco escribir utilizando el mouse. Luego pues el literal B dice si la edad del padre se representa con el triángulo ¿Cómo se representa la edad de la madre? Sería así. El triángulo dibuja usted el triángulo pero lo colorea de verde. De verde así como está ese. Menos ¿Cuántos años menor? Menos cinco. Y de esa manera le estamos dando respuesta a la guía eh que corresponde a la semana cinco pero es la tercera clase eh haciendo la aclaración ¿Verdad? De sexto grado eh semana cinco pero esta es la tercera lección de la semana cinco. Eh obviamente pues son cinco elecciones semanales eh una de forma diaria en la materia de esmate. Espero que sea de mucha utilidad. Saludos y muchas bendiciones. Saludos y muchas bendiciones. Saludos y muchas bendiciones.